Buenas noches, estamos en Donde Lenguas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha recorrido la historia universal y que ha recorrido también todo el territorio del planeta. Vamos a hablar de la prostitución, vamos a hablar un poco de historia, de literatura que siempre ha estado presente. Pues tenemos una novela de Mutis y una novela de García Márquez que giran alrededor del tema. Vamos a hablar del tema Medellín, de zonas de tolerancia, de la iglesia también como de alguna manera ha patrocinado con su furia y con su mirada, digamos, contra el placer el tema de la prostitución. Y quiero que antes de que hablemos de Medellín y de Colombia, que hablemos un poquito de historia y de literatura. Y de cómo ese tema del bombillo rojo ha fascinado a la literatura y a la historia. Lecturas, recuerdos. Bueno, la prostitución es, dicen, un oficio, el oficio más antiguo del mundo. Yo no sé si será el más antiguo, pero un oficio sí es. Y se define como la venta del placer y la venta del cuerpo y del sexo. Esa es la, digamos, la definición de prostitución. Que se origina, por lo menos ya hay registros bíblicos tremendos en la Biblia, ya se trata del tema de prostitución. Por ejemplo, Josué fue amigo, tuvo una mujer prostituta. Pero, digamos, hubo una prostitución que era muy interesante en Babilonia, Asiria y en toda esa parte del Asia, que era la prostitución sagrada. Digamos que esos son los primeros elementos de la prostitución sagrada de todas estas mujeres en los templos sirviéndole a ciertos dioses. Y que en esos templos pues llegaban forasteros y llegaban feligreses y gentes a hacer el amor con esa suerte de vestales que dejaban de ser vestales, ¿cierto? Para convertirse en unas, en eso, en cosas sagradas. Era un ritual, ¿no? Era un ritual. Después viene otro momento en la historia que son la prostitución hospitalaria, que es muy lindo. Y no sé por qué se acabó esa costumbre, que era que yo llegaba de huésped a alguna casa, ¿cierto? Y entonces me daban como regalo, pues, la señora del señor que me iba a hospedar. Mira que eso era maravilloso. La prostitución hospitalaria que se da también en Grecia Antigua, no sé si en Roma, pero en Grecia Antigua sí se dio ese tipo de cosas. Y yo creo que la prostitución ya empieza a tomar, ahora mismo está hablando de las etairas, esas cortesanas maravillosas también. Empieza a tomar forma en esa Grecia Antigua donde hay muchachas enormes en la historia como Aspasia, que era la concubina y amante de Perique, en el siglo V antes de Cristo. Va a estar una mujer como Friné, ¿cierto? Que además era una gran modelo de grandes pintores griegos y escultores griegos. Y hay una anécdota, Luzma, que se refiere a Friné, ¿cierto? Fue condenada por inmoral. Y entonces allá en el auditorio donde estaban los jueces, ella llegó y se quitó las vestiduras y mostró los senos al aire. Y dijeron los jueces, hay que eximir a esta mujer de toda culpa. Era una maravilla esa... Absuelta. Absuelta, claro. No, no, y ahí hay una cosa que es muy interesante, por ejemplo... Pero Memo, Reynaldo resultó erudito en el tema, ¿no? Lo que... Es que es un tema que es muy plagio, muy interesante. Placentero. Sí, sí, muy placentero porque también ha habido un error cuando se dice que la prostitución ha sido solamente femenina. Ah, sí. Por ejemplo, la prostitución masculina ha sido antiquísima. Julio César en los barcos llevaba 50, 70 mujeres, 50, 70 muchachos. Es proverbial la carga de muchachos y muchachas que lleva a Marco Antonio a Egipto. Entonces, cuando estamos hablando de la prostitución, de la forma de vender el cuerpo... Yo me acuerdo de un libro de Camilo José Cela, muy interesante, que se llama Isarra, Vizas y Colipoteras. Y cuantas putas hubo en estas tierras, de leonas a correas, es impresionante. Donde él empieza pues como a clasificar el tipo de prostitución y los insultos a los que la llevamos. ¿Cierto? Entonces, la ramira, el cisne niño, que es una forma más de ofender al otro. ¿Cierto? Es la tesis de Cela. Sí. Hombre, pues si es puta, es puta y ya. Pero no le pongan más cosas a eso, porque es un daño de ofender al otro. Y toda esa prostitución, pues la Biblia la va a registrar. Es famosa pues María Magdalena, que de hecho es la que lleva el Grial a las tierras de Leonor de Aquitania, a Francia. En compañía de José de Arimatea, y donde ese oficio era permitido. Es que todavía había en Grecia, la mujer prostituta no es mal vista, hace parte de la sociedad griega. No, no, no es ningún, mi hermana es médica, la otra es arquitecta, la otra es prostituta y la otra no hay problema. Ah, no, claro. Con oficios como tales. Porque además en Grecia están las dos prostitutas. Y las griegas, sí. Y las griegas, sí. Y ahora que me hemos hablado de las griegas, las etairas, era una prostituta especial, no era cualquier clase de prostituta, sino que era una mujer que era bailarina, que sabía de músicas, que era además de bonita, tenía un conocimiento de la cultura, de los filósofos. Mire que una etaira fue la mujer de Aristóteles, ¿cierto? Una concubina que tú a Aristóteles le van a hacer, ¿cómo se llamaba? La cadena. Cómaco, el hijo de Aristóteles, el hijo de una prostituta famosa, las etairas son, son gentes que prestan sus servicios, pero no solamente el sexo, sino además el servicio intelectual, eso es tremendo. Y los prostitutos, es que me hemos mirado, en la literatura, por ejemplo, en el satiricón, ¿cierto? De Petronio. De Petronio, muestra a todos esos prostitutos, de esos muchachos que son algunos, son eunucos, los castrati también los utilizaban, por ejemplo, Nerón, Calígula, toda esta gente, esos emperadores romanos, para prostituirlos y tenerlos como amantes. Va a estar Mesalina, que yo no sé si era prostituta, pero una mujer que es cierto, Luzma, que tuvo... Calígula, que debe ser antepasado de Berlusconi. De Berlusconi, pues yo creo, sí, está muy conectado con Berlusconi. Pero a veces les está olvidando las heichas japonesas, que tienen esa labor de... Es verdad, el placer completo, la compañía, la conversación, es el disfrute. Hay toda una simbología ahí del hedonismo en su mejor expresión. Sí, claro, también una prostituta. Claro, y las abadesas, así también se llaman las abadías alegres en la Edad Media, eran centros de prostitución tremendos. De hecho, hay un libro muy interesante que habla de Ludum, de este novelista inglés que trata de explicar un caso en un convento donde todas las monjas caen presas del demonio. De hecho, de ahí vienen unas mezclas muy particulares, que son los íncubos, los sucubos, el íncubo como el hijo temido con el demonio, y el sucubo temido con una demonia. Oye, pero estamos hablando de lo ritual, de lo literario, y le damos a esto como un aura distinta y un aura especial. ¿En qué momento se comenzó a ver esto de otra manera? Dejó de ser un ritual para convertirse en un asunto que era más la explotación, la degradación, la utilización. Yo creo, Pascual, una cosa, siempre hubo prostitución para las clases altas, digamos, para unas élites, llamémoslas así, y hubo prostitución de los bajos fondos. La prostitución, además, fue una fuente de ingresos fundamental en muchos estados. Por ejemplo, Solón, en Grecia, es el que pone los impuestos y dice, vamos a llenarnos de prostíbulos porque esto también nos va a dar unas cuantías, se nos va a enriquecer y nos va a dar para el tesoro público, se ha enriquecido mucho con todos estos prostíbulos. Lo mismo en Roma, en Roma, por ejemplo, donde nace el nombre de Lupanar, que es la lupa, la loba, relacionada además con la fundación mítica de Roma, de la loba que amamanta a Rómulo. Los lupanares van a dar mucha plata también, ¿cierto, Memo? Memo, que es un especialista en la historia de Roma, claro, en la época no solo de la República, sino en el imperio. Y los etruscos, que es mucho más atrás, casi todas las mujeres etruscas ejercían la prostitución, eso era tremendo. Y hay registros y hay cosas arqueológicas que demuestran monedas, vacías. Pero deja de ser ahí un ritual para convertirse en un oficio. Sí, lo que pasa es, primero, todos esos prostíbulos van a dar a lo largo del Mediterráneo, que es donde más hombres solo llegan. Llegan fenicios, llegan griegos, cartagineses, y tienen servicio de mujeres en los puertos. Por eso van a ser proverbiales los lupanares de los puertos. Y las mujeres que estaban solas en el campo, esperando el paso de los viajeros. Y esos viajeros la van a usar a ella y ella le gana un dinero. Por eso es que Rómulo y Remo no es o no alimentados por una loba, sino por una lupa, por una prostituta. Lo que pasa es que a los muñequis, a Rómulo y Remo los montan en el renacimiento bajo la loba. Claro. Pero realmente se pone en su mascarita, ¿no? Sí, claro. Y ahora que Luzma mencionaba a las heishas, lo mismo que estas mujeres de la danza del vientre en el Medio Oriente, que de hecho las terminan prostituyendo ya en forma solo los norteamericanos cuando llegan a Japón. O sea, no eran ni siquiera prostitutas. Eran mujeres que estimulaban al hombre para que se fuera a la casa a tener hijos. Es lo mismo que la bailarina del vientre. Esa señora no se toca. Pero cuando llegan las tropas francesas al norte de África, cuando llegan los ingleses, cuando llegan los norteamericanos, las prostituyen. Hay un libro tremendo de Paul Bowles que se llama El cielo protector, donde habla de esos casos de las marroquillas prostituidas después de la guerra y que han perdido el honor porque no se pueden casar. Entonces se vuelven mujeres a las que le llevan norteamericanos permanentemente. Bueno, vamos a dejar un poco la historia para que nos metamos en Colombia, en tierra colombiana, y empecemos a ver la llegada del fenómeno acá. También, también con literatura lo miraremos en Colombia. Ya venimos, estamos hablando de prostitución en donde lenguas y enseguida vamos a ver los lupanares criotos. Seguimos hablando de historias de prostitución en donde lenguas. Hablamos al principio un poco de historia universal de este tema y quiero que hablemos un poco de Colombia. Colombia parece que dio un paso que se ha invertido, ¿no? Fueron famosas en un comienzo prostitutas extranjeras, ¿no? Y eran famosas en los puertos, en las zonas petroleras también. Creo que hicieron historia en Barranca Bermeja, unas putas polacas, de alguna manera, y después, en los últimos años, nos hemos convertido en portadores de prostitutas. Si se puede decir, porque eso también tiene que ver con la trata de personas y con el abuso y con muchas cosas problemáticas. A ver, en Colombia eso empieza desde la conquista del Amazonas. Es que hay dos precedentes en España de la prostitución muy fuertes. Uno que está a don Amadís de Gaula, que se mantiene enamorado. Entonces, es la prostitución hospitalaria. El señor llega y le pelea para que le den una señora. Y don Quijote de la Mancha, que casi se enloquece quitándose la armadura, no pudo, deseando a Maritornes, que es una de las... Que era de Marmoitea. Claro, pero aquí aparecen después unas mujeres que son las que van a montar los postíbulos en Bogotá y en Tunja, que son las marañonas. Esas marañonas que estaban con López de Aguirre y que eran de uso de la tropa. Claro. O sea, iban con ellos, pero era de uso de la tropa. Aquí se ha dicho mucho que vinieron dos mujeres, tres mujeres, y fundaron familias. Sí, pero vinieron de uso de la tropa. De prostitutas. Sí, sí, claro. Hay una cosa que habría que conectar entre que nos une a España y a Europa y es el papel de la Iglesia Católica. Y es la prohibición del placer que va a aparecer en la Edad Media o va a tomar muchísima fuerza en la Edad Media. Y se va a separar la mujer de vida de la mujer de uso. Y eso le va a dar gran influencia o gran papel a la prostitución en los países de alta influencia católica. Nosotros, por nuestra fuerte influencia, vamos a tener esa crisis ahí del doble lugar de la mujer. Sí, es que es donde aparecen libros como el de Camerón de Boccaccio, el heptamerón de Margarita de Valois, los cuentos de Chaucer, de la arte de Canterbury. Y eso se va a trasladar acá, es obvio. Aquí el que toda mujer que se traslada a América, me acuerdo un librito de esos anónimos de la picaresca que se llama La Lozana Andaluza. O sea, lo que hace La Lozana Andaluza en América no lo hace sino ella. Me salí, me es una señora sana. Es la obra La Lozana Andaluza. ¿Cierto? Sí. O sea, si el libro existe, si la historia existe, incluso Swype, si no estoy mal, escribió un libro de una mujer que viene a América y también viene en las mismas condiciones. Es uno de los libros interesantes del siglo XVIII. ¿Cierto? Cuando esta mujer llega a los Estados Unidos y precisamente venían porque tenían la opción de prostituirse sin problemas, conseguir un dinero y regresar. Bueno, no, la literatura es riquísima en las historias de prostitución, tanto en Europa, pues ya las que mencionó Memo, el mismo Quijote que se enamora de dos prostitutas y él las ve como dos princesas, como dos doncellas exactamente, en una venta. Eso es tremendo. Pero después aquí va a haber una especie de... Nos vienen prostitutas de España, pero nos vienen prostitutas de Francia, son las que van a poner los primeros prostíbulos. Las francesas son expertas, ¿cierto? Como dicen ahora, tienen una experticia en montaje de estas casas del enocinio, que también se llama casas de cita. Mira todos los nombres para llamar un prostíbulo o un burdel, eso es fenomenal. Hay un historiador que se llama Jacques Rocio, francés, que dice que no es hablar del burdel, sino de las costumbres y la mentalidad y lo que se desarrolla en torno al burdel. Entonces, Colombia va a tener en el siglo XIX muchas prostitutas, porque muchas de ellas van con los ejércitos de esas guerras y guerritas civiles. Muchas de ellas, por ejemplo, en Antioquia, la minería que fue tremenda desde la colonia en Antioquia, donde hay minas de oro o de cualquier otra cosa, hay ejércitos de mujeres que acompañan a los mineros para también darles placer, para que es unas faenas muy duras y la prostituta de alguna manera es un encanto y una suerte de oasis para todos los mineros, para los comerciantes que son nómades en Antioquia, para los arrieros. A nosotros nos hablan con una pureza de las posadas de los arrieros. Mi abuelo iba a unas posadas por Urrao y de todas maneras esas posadas... ¿Y las posadas de unas hermanas? Era, era. Las hermanas posadas... O primas. O primas. No era tan santo el asunto de las posadas. Sí, es que mire, 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 el asunto que tocaba ahora de Swyfe que se llama Molly Flanders, uno de los libros que le gustaban a Borges, esta mujer aventurera, eso se va a dar mucho detrás de los ejércitos. Detrás de los ejércitos van comerciantes. Daniel Defoe. Daniel Defoe, de Molly Flanders. ¿Cómo no? Van a ir los comerciantes, van a ir las prostitutas, que después muchas de esas van a ser vivanderas, las juanas o las cristeras en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, tremendo. Claro. Y después van los saqueadores de cadáveres. Esa es como la jerarquía de eso. El ejército, comerciantes, prostitución. Y estas prostitutas que van recorriendo el país van encontrando zonas donde siempre hay dinero. Las minas. Por eso va a ser famosa Segovia, Zaragoza, toda la zona del río Porce y el río Nechillo. Y el Bajo Cauca, todo eso. Cierto, todo lo que es el Bajo Cauca. Y después las ciudades, cuando comienzan a volverse industriales. Sí. Que es el caso de Medellín, que comienza a volverse industrial y empiezan a llegar un montón de hombres jóvenes que ganan un dinero semanal y que no tienen novia, la mamá está lejos y se dedican pues a buscar muchachas y a ver tango. Por eso es que gusta tanto el tango, porque es que el tango, el hombre le dice a la mujer que lo traiciona, que lo deja tirado, pero es que es el oficio de la muchacha con el cliente. Yo soy la mujer que lo va a querer toda la vida, venga y bailemos, le promete amor eterno. El otro se despacha y después llega otro y le cuenta lo mismo. Sí. Cierto, y eso va a llenar a Medellín de zonas de tolerancia, donde utilizan la literatura para nombrar muchas. Sí. Es que que las camellias, se llame las camellias, es por la dama de las camellias. Claro, y por qué. Y por qué. De Alejandro Dumas. Y por qué además hay memos, aparte de la dama de las camellias, pintaron ahí cerca del Jardín Botánico, pues lo que es Carabó, un pintor callejero hizo unas flores, las camellias las pinta ahí y esas flores le dan el nombre a todo ese carnetero. Pero yo quiero pensar mucho en una sociedad. Es que se me metieron a Lovaina antes de tiempo. Ah, o Lovaina. O Lovaina. Pero quisiera pensar mucho en una sociedad que prohibió el placer. Claro. Y que le prohíbe a las mujeres educadas por monjas el placer, así sea con su esposo. Entonces, el hombre antioqueño va a dividir a la mujer en dos. Eso lo explica muy bien Virginia Gutiérrez de Pineda. O va a tener dos mujeres en su vida. Va a tener la mamá de sus hijos, que a la que le prohíben completamente el disfrute y la vida sexual, es una reproductora. Y va a tener su mujer del placer. Y esa mujer no es de ese solo señor, sino que va a acompañar a muchos otros hombres. Entonces, donde hay antioqueños, hay prostíbulos. Y tiene mucho que ver también con esa ruptura. Los nómadas que son, se van sin la familia, pero también está ese lugar del diablo tan fuerte en la tradición antioqueña. Y lo que eso va a significar, y la fuente de negocios que va a ser. Porque a lazo van a estar, ¿quiénes van a entender? Y van a tener mercado de mujeres. Oye, y la cantidad de ejemplos literarios que dimos ahorita en lo universal, en literatura universal, aquí en Colombia apareció, ¿cuándo? Digamos, novelas primeras que aborden el tema. El tema era un poco... Tabú. Sí, sí. No, pero... ¿Quién se ha perdido? Pero no, es que, Luzma, me hace acordar de el antioqueño y la cosa del placer y la prostitución. La prostitución cumplió en Antioquia como tres funciones. La prostituta se busca para el placer, para cosas que uno no puede hacer con la señora. Entonces, la prostituta era para la lujuria total. La concubina, ¿cierto? Para ciertos cuidados. Aquí se tenía concubina también. Y la señora o la esposa o la mamá era para que cuidara el hogar, la mujer antioqueña, y para la reproducción. Eso es muy importante aquí. Y eso se rompe ya en los años tal vez 50, pero durante muchos años ese fue el papel de la prostitución aquí. Claro, en literatura, por ejemplo, no es que, por ejemplo, ni en La María hay nada de eso. No, pero mire que José Jaramillo Restrepo. José Jaramillo, claro. José Jaramillo Restrepo, Jaramillo, perdón, que el que se llama en Palestina tiene un cuentecito que se llama Cinco Minutos de Castidad. Cinco Minutos de Castidad. Además se cumple por lo que tú decías, cuando son sociedades muy ortodoxas, muy conservadoras del hombre que va donde unas prostitutas y por estar mirando estampitas no es capaz. Cinco Minutos de Castidad son unas cristeras de... Sí, claro, sí, claro. Y que además se llenaban de medallitas de temor de que las contagiaran. O sea, es una cosa muy linda. Ya ustedes vieron los primeros brochazos de Lobaina. Vamos a hablar ahorita de eso, de zona de tolerancia, de Lobaina, del barrio Antioquia, del tema en Medellín, de dos emblemas, puteaderos que terminaron con nombres de empresa para esconderlos un poco, pintuco e inextra. Así funcionamos en Medellín. Hablando de prostitución, ya venimos en Dondele. Seguimos hablando de prostitución en Dondelenguas. Ya nos prometieron que nos van a llevar a Lobaina y al barrio Antioquia. Ya dieron unas primeras, nos mostraron unas primeras fachadas. Hablemos un poco de ese tema y de los intentos de la ciudad de concentrar, digamos, la prostitución en algunos sitios. Es decir, se puede hacer allí en Lobaina, se puede hacer allí en barrio Antioquia. Desde finales del siglo XIX, de 1891, se intentó. Hace 100 años, en 1914, se intentó. En el 51, en barrio Antioquia, dicen que fue el único momento, digamos, donde funcionó. Pero hablemos un poco de Lobaina y lo que pasaba ahí y cómo funcionaba. Pero antes de Lobaina, yo quiero, a ver, aquí hubo una prostitución rural. Digo rural en los pueblos de Antioquia. Es decir, casi todos los pueblos de Antioquia, por no decir todos, estuvieron en medio de toda esa cosa de las iglesias y de una arquitectura española y todas estas cuadrículas. Tuvieron un sector siempre dedicado a la prostitución. Las zonas de tolerancia en los pueblos. Esa era una prostitución para campesinos. Yo me acuerdo en Ciudad Bolívar, tenía un nombre maravilloso en Lumpardo, la gallola, que era en Ciudad Bolívar. En el diccionario folclórico de Antioquia están... La calle de Salgar. La calle de Salgar. En el diccionario folclórico de Antioquia están los nombres de los sitios de repetición en cada pueblo. Y hay unos nombres maravillosos de esas. Nombres muy graciosos, sí. Bueno, pero el asunto de la industrialización, digamos que aquí a partir de finales del siglo XIX y mejor en el comienzo del XX, con toda la industrialización, ese modelo empresarial va a atraer mucha gente a Medellín, va a subir también el poder adquisitivo de los trabajadores. Y por eso vamos a tener en Medellín ya en los años XX unas zonas de prostitución muy definidas, muy definidas en la ciudad y que tienen que ver con eso, con una prostitución que está hecha para clases altas, porque se da eso, y para los bajos fondos como los de Guayaquil, donde Guayaquil, que es un puerto donde llega tanta gente, va a haber unas prostitutas, digamos, más baratas. Pero, por ejemplo, aquí la zona de las camelias, la que estaba mencionando, me va a ver todo Carabocas hasta llegar a Bello, era una zona de obreros, para obreros, para trabajar de fabricato, de coltejes, de fatelares, de no sé qué, de estas empresas de bebidas, eso era maravilloso, porque allí iban a estar esos que se llaman cabarets, con espectáculos en vivo, con cantantes. También eso tenía una bohemia especial, ¿no? Eso, había una suerte de bohemia que en el año 54, en uno de esos cabarets que había en las camelias, había un tipo aquí que era muy famoso, Lucho Vázquez, un cantante que dejó dos grabaciones, por un lado, si llego, porque esos discos eran por un y otro lado, estaba el aburrido, y en el otro era el tren lento. Eran, como decir, lo más vendido, lo mató un detective por asunto pasional, porque él se enamoró de una prostituta, pero resulta que la prostituta era la mujer, realmente, del detective de Medellín. Ahí murió Lucho Vázquez, que después le sacan algunas, hasta corridos, lo sacaron sobre Lucho Vázquez, un famoso cantante de aquí. Y la otra zona, bueno, para entrarnos, Lobaina, va a ser desde los años 20, ¿cierto? He estado comentada desde los años 20, con una calle que es la 71, que se llama Lobaina, y es la calle elevar el nombre a todo un barrio, que se casó del sector. Eso es lindo porque, mira, está el Cementerio de los Ricos, una cosa que aquí es que el Cementerio de los Ricos, hay una ciudad bastante rara, el San Pedro. Detrás del San Pedro está, o en esa zona hay un barrio que se llamaba Triana, el barrio Triana. Perestriana, ¿no? Perestriana, exacto, Perestriana, y ahí se van a establecer los primeros lugares de prostitución fina. Después se extiende por la calle Lima, por la calle Italia, por Santa Marta, que le cambiaron el nombre, que ya era casa de citas, ahí sí, porque tenían que pedir cita previa, y no sé qué, ahí estaban. Y eran unos prostíbulos refinadísimos, los de Lobaina, a diferencia de los de La Guaira en Guayaquil, los que hubo en el barrio Buenos Aires, cerca de la Puerta Inglesa, hubo dos o tres prostíbulos, en La Toma, en algún momento, mira que era un barrio obrero, también hubo prostíbulos, las de Lobaina, las casas, además de francesas, había prostitutas francesas. Algunos estudios dicen que en ese momento, en los cuarentas o treinta, como en su manera, Pogeo, dicen que había una prostituta por cada cuarenta hombres en Medellín. Sí, 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 hay unas estadísticas maravillosas. Hicieron la cuenta y todo. Y en una época había más poetas también antes, pero después aquí se dice que había más prostitutas que trabajaban. No, ahí hay una cosa muy interesante, es por qué Lobaina llama Lobaina. En la Universidad de Leven, en Bélgica, Lobaina, era la primera universidad con prostíbulo, porque llegaban tantos estudiantes que para que no dañaran las muchachas de la región, les montaron un prostíbulo dentro de la universidad. Muy comprensivos, ¿no? Y por eso después Lobaina se va a llenar de estudiantes, de toda la bohemia intelectual para Lobaina. Claro. Las putas de Botero son un poco de allá, ¿no? Botero, María Duque, que fue una gran prostituta de Lobaina, además era, ¿cómo se dice? En Infómana. Pues eso me lo contó Jorge Franco Vélez, el gran escritor de Brando, esa crónica que incluye a Lobaina, pero había otras prostitutas fuera de María Duque, estaba, por ejemplo, ahora aquí estaban los camarógrafos, aquí estaban muy entusiasmados por lo de, cuando Pascual dijo que Pintuco, bueno, doña Marta Pineda, la Marta Pintuco, que le decían Pintuco, era porque aquí hubo una fábrica famosa, pues que se llamó Pintuco, pero ella se echaba una cosa tremenda reproduciendo, por ejemplo, el maquillaje es un invento de las prostitutas egipcias, de las prostitutas babilónicas, de las prostitutas romanas, y doña Marta Pintuco hizo un maquillaje especial para su cara, esa era una matrona. Hace poco salió un libro de un autor que se llama Carlos Mario Garcés, un libro de poemas, se llama La Casa de Resfa, y Resfa era la compañera de Marta Pineda, al principio tuvieron la casa junta, pelearon y tuvieron entonces casas separadas en la misma zona, ella dice que venía de Bandera Roja, en Envigado, de la cantina de Manuel Villa, dice la señora Resfa, cuenta Carlos Mario Garcés que vivió ahí y se crió ahí, es muy interesante. Pero lo de Bandera Roja, porque no era un barrio de prostitutas en Envigado, era un barrio de gaitanistas, bueno, nada tiene que ver con la prostituta, o sí, porque Gaitán también va a promover la reivindicación, pero lo de Resfa, yo conocí un prostíbulo de Resfa, porque hice un trabajo con Mario Escobar Velásquez, y en ese prostíbulo de Resfa, en la Casa de Resfa hicimos unas entrevistas con prostitutas, no, pero a mí me parece que no debemos dejar pasar a la vaina, porque va a ser un barrio clave en los cuarenta, es la gran fiesta, es donde llegan los presidentes, donde llegan los intelectuales, donde llegan gente como periodistas famosos de la época, como Calibán del tiempo, donde además hasta García Márquez va a estar allá, esa es la ruta obligada de la prostitución, que la gente no iba solo a, era para ver esas prostitutas maravillosas, como Marta Pintuco, como una mujer que se llamaba Ligia Sierra, Manuel Medina Valle, una vez me contó unas historias de Ligia Sierra, que era una señora, como una tallera griega, porque se sabía todos los poetas malditos franceses, y los recitaba en francés, eso es una cosa absolutamente, como el realismo maravilloso. Hay un anón de lenguas. Hay un anón de medio romántico, de toda esa prostitución de la vaina, que ese es un punto de encuentro, es un punto de conversación, es el espacio público, que esta ciudad no era capaz de tener, el empresario, el político, el poeta, y estas mujeres son buenas conversadoras, entonces vamos a conversar y a tener sexo, esa es la figura muy, muy bonita, estuvo Rosa, yo nunca supe la película de Rosa, que era el lugar de ir a comer y las mejores comidas de Medellín se hacían donde Rosa, era eso, era un lugar distinto, era para conversar y para tener placer, no es la tragedia de Guayaquil, por ejemplo, y lo que hace Débora Arango es pintar a las mujeres de Guayaquil, lo que Débora nos pone de frente es la prostitución como dolor, que es la que siempre queremos tener, no nos acordemos que eso existe, que es la explotación, es el abuso, es el daño a la persona. A ver, lo que dice el Luzma es muy, muy interesante, porque esa prostitución de Guayaquil, en su gran mayoría, es fruto de violaciones, de muchachas violadas, a veces por sus propios padres o hermanos. Que vivían del campo, ¿no? Claro, claro. Abusadas, se venían a la ciudad. Y no tenían más opción que coger el camión que iba para la chiva, que iba para Medellín, llena de plata, o el tren, y quedarse ahí. Y ahí viene la tragedia de lo que cuenta Débora Arango. O sea, eran muchachitas que eran buenas hasta hace una semana. Claro, pero es que lo paradójico hay cuando hablan de Débora Arango, que es la primera mujer antioquiana, la artista, que hace desnudos cuando un poco de señora estaba dedicada a pintar florecitas y bodegones, y ya irrumpe con eso. Además, que fue alumna de Pedro Nel Gómez, el gran maestro, el desnudo en Medellín. Sí, claro. Y eso es una contestación a eso que tú dices de la iglesia y el conservadurismo de aquí. Bueno, terminamos un poquito por fuera el barrio Antioquia, lo vamos a tratar en la última tanda y creo que tenemos que hablar también de lo que pasa ahora, de los prepagos, de Daniel Londoño y el servicio secreto, del fin de los intermediarios, porque ahora se hace directamente con simplemente una contraseña o con un correo electrónico. Estamos hablando de prostitución en don de lenguas. Ya venimos para cerrar el tema con lo que pasa ahora y con el barrio Antioquia como zona de tolerancia en Medellín. Volvemos en don de lenguas y prometimos la visita al barrio Antioquia y hablar un poco también de lo que pasa ahora de las famosas prepagos y de Medellín que se dice también es un destino de turismo, de prostitución. Memo. A ver, antes de que entremos en ese tema, ahora se tocaba aquí a Pedro Nel Gómez. Pedro Nel Gómez en el mural que tiene en la estación Berrío le hace un homenaje a las prostitutas. No solamente está la historia del tren, de la energía, sino que están ellas como parte de la ciudad y como parte de la ciudad la calle Boyacá porque la calle Boyacá era la calle real de Medellín. Por ahí se salía o se venía de Santa Fe de Antioquia y esa zona de prostitución ahí es realmente parte de la historia constante de Medellín. Por eso esa señora no va de ahí. Eso es de la Colombia. Y por eso en Boyacá se venden las películas de Paisitos Volumen 1, Paisitos Volumen 2. Ha sido siempre la zona. Antes de llegar al Parque de Río siempre existieron estas mujeres recibiendo a los que venían de Santa Fe de Antioquia o los que hacían negocio en Medellín y antes de irse para Santa Fe se enrumbaban y después seguían ya... Bajando el atrio. No más. A mí me llaman mucho la atención Luzma Memo y Pascual el asunto de que en 1940 en esa década tremenda que había nueve zonas de tolerancia cuando digo zonas de tolerancia son admitidas por el gobierno local por la alcaldía que además ganaba impuestos la mayor era la de Loaina pero había otras zonas muy cerca de bueno la de Guayaquil la Guaira lo que mencioné ahora la toma pero es que eso es increíble una ciudad tan conservadurista como Medellín tener nueve zonas de tolerancia y eso va a llevar a una serie de paradojas y de contradicciones que Medellín en esa época pues yo he revisado prensa desde la época y se va a catalogar como la sucursal de Sodoma y Gomorra Medellín exactamente y entonces por ejemplo el barrio Prado que es de la élite de Medellín en los 40 va a tener ahí uno pasa una cuadra y estamos en Loaina además muchos habitantes habitantes de Prado van a Loaina porque la tienen ahí de noche van saborosos yo no sé eso es interesante el Edén era en el bosque el Edén era en los baños públicos era otro sitio de prostitución el Fundungo bueno aquí había nueve zonas el Fundungo era maravilloso según los relatos lo del barrio Antioquia yo creo que es interesante porque convirtió el barrio Antioquia en un sitio claro entonces llega un alcalde un alcalde como de un dictador suelo que era un industrial además Luis Pelair Restrepo en el año que tú dijiste ahora en 1951 en septiembre saca un decreto que donde dice todas las zonas de tolerancia de Medellín las vamos a mandar para un barrio ¿cuál barrio? el barrio Antioquia que era un barrio en ese momento aislado lejísimo que solamente tenía una entrada y una salida por supuesto nomás y entonces les pareció estratégico de enviar a todas las prostitutas entonces llegaron volquetadas de prostitutas allá eso se armó la de San Patricio como dirían y el barrio de Antioquia va a ser un barrio que va a tener mucha historia después de eso de la prostitución que pasan a la fuerza allá que eso fracasa porque las zonas de tolerancia siguieron en Guayaquil en Loaína en cerca de la Veracruz en determinados sitios de Medellín cerca de Guayaquil eso siguió terminó concentrando otras cosas lo que hicieron fue dañarle la vida a todos estos trabajadores y gente sencilla del barrio de Antioquia pues tanto que se crea la parroquia de la Santísima Trinidad a ver si así se puede controlar no, seguro hay todo un trabajo impresionante y un montón de estos cura de chavos para adelante que se meten ahí y organicemos estas mujeres organicemos lo que está pasando porque como dice Reinaldo las llegaron fue por volquetadas hay que las lideraron oye ahorita hablamos para que para que vengamos un poquito al presente hablamos de los soldados de la independencia y de nuestras guerras y uno ve hace poco yo para escribir también un artículo hablaba con una mujer que manejó un prostíbulo en el Bajo Cauca en Caucasia y ese es el tema también entonces paramilitar ¿no? otros ejércitos unas mujeres que salieron de la guerra y que contaban un poco cómo es manejar un prostíbulo en semejante zona se salió de ahí el día que le tiraron una granada en el prostíbulo donde trabajaba o el que regentaba y piensa uno cómo hace una mujer para manejar un negocio de esos con 10, 12, 15 mujeres y con un ejército irregular de 200, 300, 500 personas rondando el tema y se da uno cuenta que es duro y es todo el tema que estamos hablando en este momento también de víctimas sexuales en el conflicto ¿no? que también hace parte de esa realidad que nos la pintamos literaria en un momento pero que tiene también unas historias terribles claro yo creo que eso del paramilitarismo y los carteles de la droga hicieron que muchas muchachas sin necesidad aparente se prostituyeran eso yo creo que eso cultivó también la irrupción de la prostitución hasta llegar a convertirse ahora en el turismo sexual que es mundial cierto que es mundial pero yo creo que también el eso ha perdido su encanto para mí esa prostitución ya perdió su encanto por las prepago es otro cuento la cosa que muchos hoteles finos tienen sus catálogos para clientes también finos y cuando digo fino es que es de buena billetera entonces yo creo que se perdió el encanto de esas zonas de tolerancia donde la gente sabía que iba hay un ingrediente que nos va a traer el narcotráfico y el paramilitarismo va a exacerbar que es el macho no es que aquí no hubiera habido machos aquí ha habido machos y ha habido machismo a lo largo de la historia pero este es un macho casi caricaturesco o sea es un macho que da vergüenza es un macho arrogante es un macho avasallador es un macho conquistador y las mujeres entran ellos van a van a gustar de todo lo que se monte carros caballos mujeres y motos y las mujeres hacen parte de eso y hay una trampa en la que las mujeres sin esperanza sin oportunidades sin un lugar en el mundo porque aquí ser mujer y tener un lugar en el mundo es como una pelea bastante fuerte y en medio de ese machismo si que es cierto entonces acaban haciendo parte de todo este juego y siendo víctimas de las violencias que ellos desatan o porque las usan o porque las persiguen o porque las maltratan o porque las desechan y en terribles condiciones es que eso que dice Luzma tiene mucho sentido porque en Medellín como en muchas partes del mundo se desarrolla el concepto a través del macho de la mujer objeto esa mujer que es una cosa usable y después la desechamos la regalamos como cualquier otra cosa pero ahora que se hablaba del destino turístico de Medellín es una cosa terrible porque es pedófilo en su gran mayoría o sea aquí no hay leyes que vayan contra la prostitución infantil que yo he leído por ahí solamente pueden ir a Indonesia a unas zonas de Turquía o a Colombia no pero hay leyes penales supuestamente eso es un delito claro que hay leyes pero no como que no hay control por ejemplo Cartagena es terrible que no haya eso voluntad y control lo que pasa con Cartagena cierto y eso es lo peor que ya si nos puede pasar porque dañar un niño ya es de por vida pero mira entonces claro no entonces la ciudad tiene varias formas de prostitución hoy la prostitución prepago la prostitución digamos casi que clandestina y que es muy exclusiva pero sigue lo que decía Mimo mira que alrededor de la Veracruz sigue esa zona de prostitución más bien triste la prostitución de eso de tacón en la pared que llamaban sí, sí, todavía existe existe la 33 en muchas calles de Medellín en la avenida de Greif el raudal una cosa lumpesca ya donde también se meten las vacrín y todas esas a manejar prostíbulos y tráfico de mujeres hace poco una polémica con la revista Sojo que creo que puede servir para cerrar y ellos hicieron un ejercicio que fue muy criticado de llamar a una de estas mujeres que son prepago y simplemente no necesitan intermediario ellos entregan un correo y este la citaba cuando llegaban decían no, se necesitan para unas fotos al fin no vamos a ver nada sino simplemente se desnudo yo le voy a tomar unas fotos y lo que hicieron después es publicar esas fotos y decir vea esto es lo que ella ofrece y lo que ella supuestamente vende y esta es la mujer real que llegó y se da uno cuenta que incluso la revista Sojo de alguna manera publicando engañando a estas mujeres por ir allá publicando unas fotos sin su consentimiento poniéndolas ahí también uno cuenta que se puede llegar a extremos fácilmente y que la utilización está permanentemente en este cuento o sea que no es un cuento de literario sino de abuso también en muchos casos y ahora hay otra cosa que es clara pues la prostitución tanto femenina como masculina es producto de la pobreza es producto de la falta de educación es producto de sociedades donde el otro existe como objeto de uso pero creo que cada vez digamos mujeres o jóvenes o pelados que digamos están un poco más arriba en ese nivel de pobreza se pueden meter en el tema o sea yo creo que ya no es solamente un asunto de pobreza lo que hemos hablado de la sociedad esquizofrénica tal vez de oportunidades y de sentido ¿no? de encontrarle sentido eso de un lado y segundo que te estén ofreciendo tantas cosas que no puedes comprar que para una mente mal educada se vuelven objetivos yo tengo que lograr eso que me ofrecen y como no tengo me prostituyo es que hay algo que es claro en las sociedades donde no hay futuro cuando no hay futuro hay cuerpo así de simple o sea ¿qué pasa con Herodías? ¿cierto? con Salomé claro ah listo no hay con qué pagar la cabeza de Juan el Bautista venga yo le bailo bueno señores creo que eso fue todo en nuestra noche de prostitución en donde lenguas creo que hablamos un poco de historia y de actualidad los dejamos entonces con lo que se conversó hoy en donde lenguas eso fue todo buenas noches muchas gracias 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 gracias